¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al especial de 10.000 suscriptores. ¡Vamos, carajo, que llevamos! Por fin, no sé, siento que desde el año pasado, por julio más o menos, de 2013, que recién llegaba a los 1.000 suscriptores y sentía esa emoción de llegar a un número nuevo. Ahora es lo mismo, pero con 5 cifras que es un montón. Llegamos, no sé, rapidísimo, porque supongas que el año pasado, en julio, tenía 1.000 suscriptores y al transcurso de un año prácticamente multipliqué la cifra por 10 y llegamos a 10.000, que es un montón. Y es como que te da un poco de emoción, ¿no? Porque no es simplemente pasar de 8.000 a 9.000 o 7.000 a 5.000, lo que sea, de 7.000 a 8.000. Sino que es como que ya se agregó un 0 más y, no sé, te re emocionaba yo. Por ejemplo, me sentí así. Esto es un poco improvisado, no quise escribir nada, porque quise decir más o menos lo que me salía en el momento, lo que sentí en el momento. Muchas gracias a ustedes, sin ustedes no podría ser posible esto. La verdad que me la paso muy bien haciendo videos, hablando con ustedes, todo. Me entretiene mucho esto. Lo que me da como cosa, que a veces me siento un poco choto por no hacerlo, es subir diariamente, o no diariamente, sino con cierta regularidad los viernes de mix, las guías de los lunes, los casetas con clor. Pero es algo que sinceramente no puedo hacer, porque, bueno, no, como ya saben, siempre lo digo, pero bueno, vivo con mi familia, mis hermanos, mis viejos, entonces, no es que me dé vergüenza hablar cuando están mis hermanos, pero a veces están descansando, haciendo otras cosas y no quiero molestar, esa es la palabra. Así que, bueno, en algún futuro voy a poder subir todos los viernes viernes de mix sin falta, o todos los miércoles casetas con clor sin falta, o todos los lunes la guía sin falta. En estas instancias no puedo, pero bueno, llevo todo lo posible para hacerme huequitos así para grabar, y esos huequitos que me hago para grabar son los que ustedes ven. Entonces, nada, en este especial les quería mostrar, no el quilombo este que está acá atrás, sino que lo que está acá delante mío, que es el escritorio donde grabo, que es mi oficina. Que ya la vieron en el video que hice para mi cumpleaños, pero más detalladamente, que es mi kit, que PC tengo, que cómo configuro el CSGO, que me lo piden, me preguntan muchos. Así ustedes también lo disfruten un poco a este video. Así que nada más, no me voy a cansar de decirles gracias, pero bueno, esto es mérito, además de un poco de mérito mío por hacer las guías y todo eso, los videos, lo que sea, es suyo. Porque, aunque haga las mejores guías, aunque sea el mejor jugador de CSGO del mundo y suba las partidas, y si no estuvieran ustedes no serían nada. Así que bueno, ya saben que no hago las mejores guías, no soy el mejor jugador de CSGO ni de cerca. Así que bueno, gracias, nada más. Vamos a ver el escritorio. Bueno, vamos a empezar de derecha a izquierda. Disculpen el despelote y disculpen la maligualidad de video y audio. Así que bueno, todo es este el escritorio. A ver si lo podemos poner un poco más de lejos. Esto es bastante grande. Y está lleno de porquería, como... Así que bueno, vamos a empezar por la derecha. Abajo tenemos el mouse, que se pone un poquito de sombra. Acá es un Logitech, o Loritech, o Loritech, o como grado le quieran decir, G400S, que me compré hace poco. Pueden ver el review y el unboxing en mi canal. Es un mouse que me encanta, que la estoy disfrutando muchísimo. Acá en la mesa siempre tengo mi celular, que es un Galaxy Pocket. Samsung Galaxy Pocket. Es una mierda, se tilda todo, pero bueno, es un celular. Ahora sí que bueno. El mousepad, que es un SteelSeries QCK+, de 45x40. Los lentes legendarios para jugar todo Jetta. No se me escapa ninguno con estos. Y no, acá no tengo nada más. Prácticamente es eso. Acá arriba, pese a Quilombo, acá es toda la zona de cajas. Cajerío. Acá guardo todas las cajas de todo. Me encanta guardar cajas. Tengo un feticho con las cajas. Este es la cajita del trípode que tengo de mesa, que es el que uso para grabar, para que se vea más estable la imagen. Lo tiramos para acá. Acá está la caja de la fuente Cooler Master Extreme Power Plus, de 550 watts. Acá hay un almanaque de daño del dope. Lo tiramos para allá. Ahí está. Vamos a agarrarla, a ver si la puedo sacar sin romper nada, porque tiene la fuente adentro. Como lo usé tan poquito, a ver, disculpen ahí que foque cualquier cosa, vamos a sacarla para allá. Acá tengo la caja del deader, que me vino fallado, y bueno, no lo he frotado un carajo. La verdad que muy mala experiencia con este mouse. Está acá como una adentro. Vamos a ponerlo por allá. Acá, por ejemplo. Acá está la caja de este mouse, que es sagrado para mí. Empecé a jugar con esto, o sea, fue uno de mis primeros... No fue mi primer mouse gamer, el primer mouse gamer fue una Fortech, y después tuve otros. Pero este es uno de los que más me sirvió y duró, sin dudas, que es el Thermaltake Azurbes Mini. Es un golazo, excelente. A ver si lo puedo abrir la tapita, si lo veo. Lo usé muchísimo tiempo, y la verdad que me sirvió muchísimo. Está muy bueno. Si tienen la oportunidad de comprarlo, lo recomiendo. Ahora, la caja de mi último mouse. Ah, por cierto, las Azurbes lo dejé usar porque al año y pico, año y medio, se me rompieron los skates. Y después se me hacía como... A ver, cómo explicarlo. Hacía falso contacto el cable y no tomaba... No se movía, no andaba prácticamente, no funcionaba. Porque hacía falso contacto. La caja de G4300S, que es el que tengo ahora. Ahora por acá. La caja de mi disco rígido, que este me lo compré especialmente para YouTube y todas esas cosas. Que es de 1TB, 3.0, USB 3.0 es extraíble. Lo compré especialmente para eso y la verdad que le estoy dando muchísimo uso, lo estoy disfrutando. Porque imagínense que tengo 700 GB ocupados ya en videos y cosas de edición. La caja de mi fuente actual. La Seasonic SI2 o SL, no sé qué será, siempre me lo pregunto. Dos bronce de 520 watts. Muy importante, la 80 Plus. 80 Plus bronce. Voy a buscarlo por acá. El piso ya dejando cosas. Y la caja de mi webcam, que también muy buena me salió, que también me la compré para YouTube exactamente. Logitech C270. Es la con la que grabo siempre. Lo que vieron al principio, eso es lo que grabo en la webcam. Graba muy bien, me encanta la cámara. Está muy buena. Una buena inversión para el canal. Vamos a seguir acá. Acá, la parte de arriba, acá tengo un folletito de una convención de juegos. La dejo ahí abajo del vidrio. Acá arriba tengo un metro, muy importante, siempre ando midiendo cosas, pero está medio viejita. Yo te voy a comprar una nueva. Un micrófono mono que lo uso para, bueno, lo usaba para, lo he comprado como para, si grababa algo con la cámara, afuera, así tipo en entrevistas o algo para la escuela me sirviera. Para grabar las guías no me sirve porque hace interferencia, no sé por qué. Así que bueno, lo tengo ahí un poco de adorno al micrófono. La caja de la placa de video, que es una AMD Radeon R9 270, versión overclocking, de Fanatic. No sé qué tiene de Fanatic, pero no importa. Está ahí el loguito de Fanatic, así que... Ahora saco la caja. Enribe la caja de la placa de video. Tengo precintos que uso para el manejo de cables de la PC. Y siempre me suenan por si hay dudas. Vamos a sacar la cajita. Está hermosa esta placa de video. Me rindió muy bien con muchísimos juegos. Como ven, ahora yo juego en gráficos bajos, o sea, todo eso es el CS, pero me dieron un número bastante bueno en el Go. Y en otros juegos ni hablar, en juegos así de... Con altos gráficos, yo qué sé. Cualquiera que esté ahora. Watch Dogs. Kera 5 que está por salir, seguro que me va a andar bien. El otro día, pero el Ali, me anduvo espectacular. Hitman, etc. Una navaja. Suiza, porque yo salgo robado con esto. No, mentira. Acá tiene algo de utilidad que siempre uso. A ver si la puedo sacar. Ahí está. Un destornillo de Philips. Sí. Lo uso para eso nomás. Y para esta, para cerveza. A ver. Alcohol isopropílico. Para limpiar cosas tecnológicas. Está muy bueno. No usen alcohol normal. Va. No es recomendado. Por si lo doy yo uso el isopropílico. La parte de atrás del QCK. Sí. Que no sé por qué no la pegué con la parte de adelante, que es esta. Voy a instalar el tuguito donde viene el mousepad. Y la caja del... Ay, espere que está... Está jodido de agarrar este. Ahí está. Vamos a ponerlo a caja apoyado. La caja del SteelSeries Edge Wireless, que son auriculares, que tengo ahora mismo. Que estos, por cierto, no los compré. Me los gané en un concurso de Isuru Gaming. Para los que preguntan... ¿Cuánto te salió este? Ahora está a 300 dólares, pero acá en Argentina no tengo la más puta idea. Están muy buenos, la verdad. Las baterías duran un montón. Lo usé bastante tiempo. Tengo un problema de incomodidad. También pueden ver el unboxing arriba en mi canal. Así que, para saber más de eso... Ahí está. Vamos a dejarlo por acá. Pero después les soluciona el problema de incomodidad con las almohadillas. Sí, esto es pasta térmica. Para poner el procesador, la placa de video, lo que quieran ustedes. Se me marca media trucha, pero la compré como de urgencia. Así que, bueno, eso es prácticamente la zona de cajas. Después arriba tengo libros, si mal recuerdo, a ver. Sí, libros y enciclopedias y diccionarios. Vamos un poquito para acá. Para lo que es la izquierda, que es el centro del núcleo de mi escritorio. Acá arriba tengo uno de cada porquería. Porquerías, pero mal. Miren, este joystick lo tengo desde 2004. Es de la Playstation 1, de la PSX. De la primera versión de la Play 1. Bueno, no, perdón. Esta es la de la PS1 y la de la PSX, no sé dónde lo tengo, que era gris el control. Después tengo... Uy, voy a ver si cae esto para acá. Tengo unos... Estos son los primeros auriculares que me compré para la PC. Que me salieron muy buenos. Esa es marca Panasonic, creo. Ya se le borró la marca también, creo que son. Un chanchito. Para confirmar de qué cuadro soy. Soy de boca. Y orgulloso, obviamente. Un reloj que no uso porque no mucho uso el reloj. Una flota que me trajo mi hermano de no sé dónde del norte. Creo que es formosa o algo así. Un dinosaurio. Cuando era chiquito me encantan los dinosaurios. No sé por qué. Tengo un fetiche con los dinosaurios. Una revista láser del año Catapun. Del año 2001, creo que es. Es viejísima. La conservo con mucho cuidado. Mirá acá está Samurai X, papá. Un vaso de Chevrolet. A ver si la puedo comer sin que se me caiga. Ahí está. Un vaso de Chevrolet. Me gusta Chevrolet también. En turismo carretera. Y mi documento viejo. De cuando tenía 8 años. Ahora está el nuevo, obviamente. Y nada, poco más. Todo muy bien. Este cursito de diseño gráfico que me compré. Me vino con el Photoshop original. Así que tengo Photoshop original. Y me salió re barato ahora. Vamos a bajar un poco. Acá tengo la sección de colonias. Nada. De sobrantes. Perfumes. Todo lo que uso. Tengo muchísimos. Porque no sé. Me gusta. Me gusta. Un cosito de SteelSeries que venía con el pad y lo dejé ahí. No sé. Y nunca lo moví. Por alguna razón. El monitor. Vamos a empezar un poco con lo que es el setup. El monitor es un LG Flatron W2353G. Ahí está. Un quilombo el nombre. Como ya saben. Este monitor que tengo hace muchísimo tiempo. Vamos a bajar un poquito. Tengo este teclado que me salió buenísimo. Lo compré en agosto del año pasado. Es un Seiza retroiluminado rojo. Esperen. Ahí está. Ahora sí. No sé si se nota mucho. Pero bueno. Es hermoso. Súper cómodo. Y me duró un montón. Y es una marca súper desconocida. O sea. Bueno. Acá van un par de libros que no uso. Que son de años pasados que iba. Que lo uso para subir un poco el monitor. El micrófono se agrada con el cual grabo todas las guías. Que es súper genérico. Marca Chirulín. Y la verdad que me anda muy bien. Vamos a mostrar esta preciosidad. Esperen. Que es mi silla. Que me regalaron hace poquito para mi cumpleaños. Es una silla ejecutiva. No sé cómo grabo de llamar. O silla oficina. Como que lo que quieran decir. Pero lo importante es que gira y es cómoda. Así que bueno. Cada vez que me muero empiezo a girar como un salame. Así que. Vamos a sentarnos un poco. Para estar un poco más cómodos. Y vamos un poco a movernos para la izquierda. Acá la llamo la zona de la mugre. Porque guardo todas las cosas que no uso. Que no uso no. Que si no que uso. Y que me da paja guardarlas y las dejo tiradas. El cargador de las pilas. Las pilas que uso para la cámara. Cinta. Porque la cinta lo arregla todo. Fahrenheit 451. Que lo estuve leyendo hace poquito. Ya lo había leído. Pero lo leí vuelta por un trabajo práctico a la escuela. Y lo dejé a ver. Ya lo estaba terminando. Creo que ya lo terminé. Perdón. Dejé el marcahoja. Ya creo que ya lo terminé. No me acuerdo. Una cámara digital. Que saca bastante buena foto para hacer Kodak. Y del año del pedo. Saca fotos con 13 megapíxeles. Que me sobra y basta para lo que hago yo. Un intento de filtro antipop. Para que no sepan esto. Ese es un filtro para que no pase los ríos. Como cuando soplás y todo ese micrófono. Agarré una esponja. La agujerí un poco. Así con un gozo. Ahora está todo. Antes estaba más para el ejito. Y la pones acá. No me sirvió. No. No me sirvió. Capaz lo tendría que haber hecho más finito o algo así. Pero no soy muy bueno con las manualidades. Vamos a dejar esto por acá. Un cable SATA. Que se me rompió. Y me tuve que comprar otro. Así que estuve sin disco rigido por como una semana. Así que bueno. Está tiradito acá. Tijeras. Tijeras que bueno. Las tengo ahí. Tijeras. Siempre hay que tener tijeras a semana. Una de las baterías de los auriculares. Las baterías las tengo puestas. Ya está cargada. Así que la tengo ahí de emergencia. Por si se llega a romper algo. Acá se viene lo interesante. Vamos a sacarlo un poquito más para acá. Para que se vea. Esta es la funda de la cámara. La consolita de sonido de los SteelSeries Edge Wireless. Deja de bajarse el sonido. Puedes ir a las opciones. Bla bla bla. Pul pul pul. A ver. ¿Dónde están? Acá. Ahí. Ahí están las opciones. Vamos viendo. Muy configurable todo. Tiene. Dolby Digital. Etc. Acá. Acá. Al encostarito lo metes para cargar la batería. Ahí. Y se carga. De este lado no creo que tenga mucho más. A ver que se vea. Porque hay mucha oscuridad. Ya que están. Y se pegó acá. Este es un bolsito que uso para guardar el mouse. Por si lo llevo a algún lado. Ahora acá adentro hay pilas. Pero si voy a lanear o algo. Llevo el mouse acá. Acá detrás hay un bolsito de discos. Creo que no se ve. Pero ahí está lleno de discos. Acá. Un libro. Del daño del pedo. Y juegos. Juegos de PC. Y juegos de Playstation 2. Que guardo con mucho cariño. Como por ejemplo GTA Vice City. Y de acá también. Estos son todos juegos. Windows. Sistema operativo. Todos CDs. Me gusta mucho guardar las cosas en CDs. Soy muy viejo. Llegamos un poquito. Cables. Un joystick de Playstation 2. USB. Que usaba para. Para jugar al FIFA World. Se me rompió. Entonces dejé de jugar al FIFA World. Una tapa de repuesto de la cámara. Calus USB. Todo este monchocho es. Todo de Calus USB. Unos portantecitos. Juegos pero viejísimos. Pero a ver. Vamos a sacar uno para mostrar de ejemplo. De PC. Pero viejos del año el pedo. Imagínense. Falcon 4.0. Este juego es del 2000. Del 99. También que los guardo con mucho cariño. A ver. Si puedo sacar otro que conozcan más capas. A ver. No. Este no tiene gozo. Uff. Este es viejísimo. Man. Dios mío. Top Titles Las Vegas. No. Este juego es del año el pedo. Son topos. Que no pedían nada. Que eran para PCs viejas. Obviamente es de las blanquitas. Y acá tengo libros. Enciclopedias. Acá tengo. Me gustó mucho. Un diccionario del español. En inglés. Muy bueno. Pero muy bueno. Se ve. Ya que es gordito. Tiene mucha información. Muchos libros de que usé para el colegio. Eso que voy dejando por ahí. Por ejemplo. Este de yo que sé. De geografía. Del año. Del pedo con de octavo. No sé. Libros. Que uno va acumulando. A medida que pasa el tiempo. Y bueno. Acá ya lo último. Es la PC. A ver si la puedo enfocar bien. Acá está de costado. Porque acá tengo. Bueno. Tengo. La tengo en una mesita. Y acá abajo tengo una impresora. Epson. Epson Stylus. CX 3900. Que tiene. Bueno. Scanner. Para imprimir. Y cosas que sirven mucho. Para el estudio. Y el colegio. Bueno. Sí. Acá tenemos la PC. Voy a tratar de. De enfocar un poco acá arriba. De acá se ve todo. La PC por adentro. No se ve muy bien. Seguro. Y el frente. Igual. Quédense tranquilos. Que voy a mostrarlo. Ahora voy a mostrarla. Abierta. Este es el frente de la PC. Es un gabinete bastante. Normal. Por así decirlo. En botón encendido. Apagado. Tiene alarma. Para controlar las temperaturas. Desde acá. No sé. Ahí tiene USB. Auriculares. Nada más. Lectero DVD. Y acá al costadito. Tengo el hard drive. Sony. Que está re sucio. Pero me salió muy bueno. La verdad. Bueno. Como la parte de. De la configuración de CSGO. Es muy larga. No. Voy a decirle una cosa. Voy a dejar en la descripción. Mi CFG de CSGO. La CFG de video de CSGO. Y. Creo que nada más. Lo único que les voy a decir. Es que uso la resolución que uso desde acá. Y las opciones de video. Vamos a. Ayudo. Opciones. Opciones de video. Uso. Resolución. 1024 x 768. Relación de aspecto 4-3. Y después. Todos los gráficos. Todo. Todo. En bajo. 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 Muy bajo. Muy bajo. Y lo único que tengo activado. Es el renderizado multinúcleo. Ok. Después. El aspecto. Como yo juego el CS. No es stretch. O sea. No se ve todo estirado. Así horrible. Sino. Que yo. Uso. El 4-3. En mi monitor. En mi caso. Pero toco este botón de acá. Por este menú. Vamos por el costado. Aproto ahí. Y. Ya está. El típico. Las bandas negras. Eso es lo que uso yo. Así que bueno. Esa es la configuración. La podemos descargar en la descripción. Que bueno. Ahí está la. La Crusher. También la voy a dejar aparte. Para los que solamente quieren el Crusher. Y no la CFG. Y. Creo que nada más. Uso. El ExtremeFX. Que es un programa. Que es para subir la gama. Solamente de alguna aplicación. O juego. Yo lo uso para el CS. Ya que. Si subo la gama. Desde mi placa de video. Se aplica para toda la PC. Y yo hago edición de video. Uso Photoshop. Y no me conviene. Entonces uso. El ExtremeFX. Para. Obviamente. Cambiar la gama. Y subirla más. Como hacen casi todos los profesionales. Y bueno. Nada más. Voy a mostrarle la PC. Y terminamos. Bueno. Acá tenemos la PC. Un trapito que uso para limpiar. Primero. Pueden ver el ventilador. Este enorme sote. Que uso. Pero bueno. Vino con el. Con el case. Con el gabinete. Para. Bueno. Mejor refrigeración. En la PC. Que es bastante grande. Y potente también. Acá tenemos la. La velocidad. Con la. Cuál puede trabajar. Acá tengo. Imanes. No son stickers. Son imanes. Como ven. Uno de Dota. Los puedo mover para donde yo quiera. Uno de Portal. Pacman. Portal de vuelta. La X del PlayStation. Del Joystick PlayStation. Y otro de Portal. Que es la salida. Me encanta. No sé. Me gusta tener los imanes ahí. Vamos a mover el trapito por ahí. Vamos a tratar de. Mostrárselas. Aunque no tengo mucho espacio por acá. Como está la cama y todo eso. Es medio difícil. Vamos a empujarlo un poco por acá. Un poco por ahí. Sacar los tornillitos. Creo que tiene uno solo. Porque lo demás la desarmé. Y la dejé una sola. Es medio complicado. Desarmar todo esto. Porque como está. Que está todo enchufado del ventilador. Saco la tapa. Voy a tratar de dejar el ventilador. Agarrado con la mano. Ahí está. Bueno. Disculpen la mugre. Disculpen el manejo de cables. Que no lo hacen mejor. Porque bueno. No tengo una fuente. Modular. Como para hacer eso. Así que bueno. Acá tenemos la PC. Voy a sentarme un poco así. Para mostrárselo de ahí. De acá. No es la gran cosa. Vamos a empezar de abajo por arriba. Tenemos la fuente. De Seasonic 520. Que ya le había mostrado. Acá tenemos. Todo un quilombo de cables. Que dejé por acá abajo. Que nunca arreglé. Como ven. Saqué las bahías de los cosos. Porque tengo un problema con este gabinete. ¿Ven? Están mal puestos estos cables acá. Porque cortan el flujo de aire. De este ventilador. De que está de frente. Pero tengo un gran problema. Que es que la parte de atrás. O sea. La falsa trasera. De este gabinete. Es una cagada. Y no puedo poner ningún cable. Que ya no te deja cerrarlo. Entonces. Tengo puesto los cables más importantes. Solamente por atrás. Y los que sobran los dejo ahí. Es un problema. Así que en algún futuro voy a tratar de actualizar a un gabinete. Que tenga mejor. Una mejor. Parte trasera. Acá tenemos los discos rígidos. Tengo dos. Dos de 150. O sea 300 GB. Más el de un Tera. Tengo un Giga. Un Tera. 300 GB. Esto si lo puedo acomodar bien. Acá tenemos cables SATA que salen por acá. Por acá. Los cables de poder. Después. Acá tenemos todo. A ver. No sé cómo meterlo. Porque es muy grande. A ver. Espérenme que voy a hacer una cosa directamente. Voy a sacar el trípode. Disculpenme un segundito. Si hago ruido. Rajo. Ahí. Vamos a. Listo. Saca el trípode. Espera que pueda mostrarle bien. Pongo esto acá. Y listo. Voy a poner el ventilador acá a mis piernas. Ahora sí. De acá salen todos los cables de la fuente. De acá. Y pasan para la parte trasera. Pasan los más básicos. Porque los demás no entran directamente. No cierra la tapa. Eso es lo triste de este gabinete. Después tenemos la placa de audio. Que es la R9. Que está hermosa. Si la pueden ver debajo. Hay muy poca luz. Pero es hermosa la placa de audio. Ahí anda muy bien. Tira muy poco. Muy poco. Muy poca temperatura. Creo que anda por los 29 grados. Cuando la estoy usando. Así que bastante bien. Después un motherboard. Geobyte M68. Creo. M68. Ahora no me acuerdo uno de más. Que es bastante básico. Es muy básico. El disipador. Que es el disipador de stock. Que viene con el AMD. Ahora me voy a comprar un... Cooler Master TX3. Que está mucho mejor para el verano. Esa es la próxima inversión que quiero hacer en la PC. Bueno. Después tenemos la parte de arriba. La le pongo que está un poco sucia. Me tenía que limpiar. Después le pongo un trapazo ahí. El lector de DVD. Abajo del disipador. Obviamente está el... Ay. No me sale Dios. El procesador. Que tanto que soy. Que es un AMD Phenom 955. Que bueno. Va a tener un... Un ventilador de atrás. Trasero. Y creo que nada más. Es esto. Es bastante... Como ya les digo. No tengo nada especial. No tengo refrigeración líquida. La masa falda de mi PC prácticamente es la placa de video. Y el gabinete también es medio choto. Pero bueno. Acá está. El manejo de cables como ven es muy precario. Porque bueno. Ya les dije por qué. De acá salen los cables. Acá llega el de 24 pines. Acá llega el de 6 pines para la placa de video. Y bueno. Prácticamente. Esa es mi PC. No es lo mejor. No recomiendo quedarme en mi PC. Porque mi PC está en proceso de desarrollo todavía. Le faltan partes. La quiero actualizar muchísimo. Así que para comprar la PC. Así como está. Sinceramente no les conviene. Porque está muy desequilibrada. Si se dan cuenta. Acá tiene una placa de video de gama media alta. Más o menos. O gama media. Como quieran decirle. Y tenemos un procesador. Del año del dope. Tenemos una motherboard de gama baja. O sea. No concuerda. El gabinete también es de gama baja. O sea. No está bien para armarla. Cuando la termine de armar. Que quiero cambiar algo mucho más grosso. Ahí sí la pueden armar. Y bueno gente. Creo que nada más. Vamos a ir cerrando la tapita. Esto prácticamente. Te lo quería mostrar. Porque son de las cosas que más me preguntan. Bueno. Es por la cierta. Vamos a dejarla así por el momento. Son de las cosas que más me preguntan. Como. Como es tu CFS Go. Que me lo usas. Que sensibilidad. Que PC tenés. Para que te dieras FPS. Que no sé. Que más usas. Etcétera. Entonces quise. Como simplificar todo esto. Que va a durar como 20 minutos el video. Pero bueno. Va a cumplir la función que tiene que cumplir. Así que bueno. Nada más. Muchas gracias por lo de mis suscriptores. Y nada. Vamos por más. Chau chau.